Hay una ley, se llama ley de convivencia, pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Esta ley, así como tal, es una ley en la Ciudad de México, ley de sociedad en convivencia se llama, ley de sociedad de convivencia, y está enfocada a las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Pero está literalmente enfocada a las uniones o como sociedades? Sí, no, no, no. Bueno, se le denomina sociedad, pero en realidad es como una especie de matrimonio. Lo utilizan. Y hay otro caso, que es el de Coahuila, que ellos fueron, digamos, pioneros en esto. Ellos tienen, no hicieron una ley como en la Ciudad de México, ellos modificaron el Código Civil, y le metieron eso, en el Código Civil metieron el matrimonio, el concubinato y la sociedad de convivencia. Que la sociedad de convivencia ahí la define, pues es la unión entre dos personas, pueden ser del mismo sexo, cuyo propósito es la ayuda mutua y la intención o la voluntad de permanencia. Esas son las dos características. Las características del matrimonio son la ayuda mutua y la procreación de la especie. Entonces, cada figura es diferente, por eso no debemos confundirnos. Pero este es un tema que da para más. Yo nomás lo quería mencionar, porque como el tema es la convivencia, y es un tema muy amplio, pues de que hay leyes que se refieren a la convivencia, pero no necesariamente como, pues es también convivencia, pero no en el sentido así tan estricto como estamos mencionando aquí nosotros, de lo que se refiere al entorno escolar. Oye, ahora que, digo, ese es un tema que a lo mejor podríamos haber abordado en otro capítulo, pero quiero remarcar algo, que vas a romper corazones porque vas a eliminar la parte romántica del matrimonio. ¿Por qué se maneja como un, cómo se llama? Sociedad. Sí, como una sociedad de un par, de dos personas, porque el matrimonio es otro contrato. Sí, es una figura jurídica diferente. De hecho, la palabra matrimonio es bien específica. Matrimonium en latín, es el nombre que le dieron los romanos, significa defensa de la mujer, o fortalecimiento de la mujer. Porque en aquellas épocas, ellos tenían el problema de que había muchas madres solteras. Ok. Y pues era un problema social y para ellos como autoridad, todo lo que hicieron fue crear la institución del matrimonio para protegerla. Y ahí es donde entra que el padre se haga responsable, ¿no? O el padre de los niños. Y tiene esa connotación. Entonces, pues es diferente a una unión de dos personas que no pueden procrear. Claro, esto tiene sus posturas, ¿verdad? Hay defensores de esto. Y incluso la misma ley de Coahuila, el Código Civil, habla de que pueden adoptar o no sé. Que no sería la finalidad de la procreación. Exactamente. Entonces, pues tiene muchos lados interesantes, pero como bien dices tú, es que se pueden herir susceptibilidades, ¿no? Si dices, eso no es un matrimonio, porque las personas que se casan del mismo sexo, pues ellos se consideran que son matrimonio, ¿verdad? Así es. Pero terminológicamente, así estricto sensu, no se puede decir que sea matrimonio. Ok. Tiene su forma, incluso, no sé si es en el DF o en Coahuila, en el DF, en la Ciudad de México, esa sociedad la tienes que registrar en el registro público, como si fuera una sociedad mercantil. Ah, es que por ahí va que... Entonces, como que la deshumanizas, ¿no? Para los propósitos que se supone que se creó, pero son las reglas que pone el Estado. Ahora se dice que, por ejemplo, que en realidad se usaba para, por ejemplo, la raíz de este pronunciamiento fue que había sociedades, por ejemplo, si había dos personas que tenían un negocio, por eso dice la inscripción, el registro, que tenían un negocio y que hacían esta asociación, entonces, por ejemplo, el negocio, pues era de dos. En un momento no podía uno hacer, ¿cómo se llama? Eliminarlo, quitarlo, apropiarse, entonces había una igualdad de derechos, y se utilizó esta parte a nivel para hacer los matrimonios iguales. Sí, pues tiene, claro, tiene sus reglas, no me las sé porque son muy, son muchas, pero claro, tiene sus propias reglas, sobre todo para proteger los derechos de uno y otro. Exactamente.